Chad, ¿ustedes nunca lo cogían en Navidad para hacer de José o para hacer de caballo de Jesús? ¿Nunca lo cogían para eso? Ay, Chad, no piensen mal, por Dios, en la iglesia. O sea, cuando hacían de María de planta. Ay, no, ni de animal, de planta. A mí, ¿saben cómo me cogían a mí? Me cogían de estrella, de la estrella que alumbraba a los reyes magos.